Voy a tratar de intentarlo, el tiempo se me escapa de las manos Ni yo voy cachando, es complicado acostarse, dormir, pensar, despertar, pensar Acostarse, dormir, pensar, despertar, pensar En eso se ha tornado la realidad, la verdad, consejos están, son miles ya Para mi todos suenan igual, y la verdad, la libertad, ¿de qué sirve? Si la vives con personas inservibles, cuando aparenta ser invencible Termina siendo el más sensible, invisible soy para ti Aunque me para adelante y te raye la cara con un labisvic Y volvió, volvió el frenes habitual, la pregunta ¿por qué eres así? Claro, vendí a aguantar con el tiempo lo que llevo aquí Con la hombriz solitaria se alimenta de mí mismo, cada cosa me lleva a un abismo Tú tranquilo, que tengo mucha seguridad de mi amigo Y yo no me alejo, no me dejo, aunque un día me veas más viejo Me sigo sintiendo a veces un pendejo, pero ese no es el tema más complejo Lo triste es mirar el vacío del espejo y superarlo, aprender a amarlo Soledad con tus labios me estoy besando, ¿y qué más no importando? Las cosas están de una manera en particular, solo porque sí, o sino de qué forma estarían Ya, y no lo digo por ser conformista, porque todo lo que es, es porque soy yo Tiene sentido al menos para mí Mírame, dime que crecí, mírame al frente y pregúntate por qué estoy así Todos los vicios vengan y exploten en mi cabeza, poso la destreza de drogarme y lanzarme Y seguir escribiendo estos versos con la más simple simpleza En este cuento de animales maduro la moraleja Acompañado de la pilce, la vida es más sincera Ya, más sincera Alejado de minas pasajeras, deseando alejar los problemas Buscando la cura, enfermedades catastróficamente proporcionales a lo que es el medio dilema Mi motivo era cortar cualquier cadena que está impuesta A ser el mejor método de defensa Frente a este mundo que se quema Y a nadie parece importarle esta jungla hasta que arde Y cómo explicarte, siempre recalco lo que dije antes En lo profundo voy cayendo Y si lo voy sintiendo, a veces va doliendo Pero pese a eso no me canso Respiro y me lanzo A tatuar esos trazos Y escarbo la tumba mental La palabra que me haga sonar Esto un poco más macabro Y pico si no destaco Si la gente no canta la raba que cargo Que sin embargo saco provecho para ir plasmando Segundo a segundo, minuto a minuto Reviso pasajes, recuerdos en desuso Que no fueron más que una historia desagradable de contar Y que en cada trato tengo que volver a recordar Asimilar que no estás más acá, perra culia Y que yo siempre estuve allá Si todo mejora, pa' aquí armar tanto drama Ahora, ahora tiempo exacto Para ir terminando Y ir terminando Esto es Siente nada Siente nada En lo profundo bailo ¿Qué más va importando? Soledad con tus labios Me estoy besuqueando Tú tranquila que contigo nada va pasando Nada va pasando En lo profundo bailo ¿Qué más va importando? Soledad con tus labios Me estoy besuqueando Tú tranquila que contigo nada va pasando Ya, ya, nada va pasando En lo profundo bailo ¿Qué más va importando? Soledad con tus labios Me estoy besuqueando Tú tranquila que contigo nada va pasando Ya, ya, nada va pasando Muchas gracias cabros Se agradece Se agradece Gracias por ver el video.